Mi nombre es Ariel Nuño, yo soy cantante, yo radico en el otro lado, ¿verdad? Gracias a Dios, la verdad, pues nos va muy bien, bendito Dios, ¿verdad? Nosotros hacemos este tipo de cosas, empezamos a hacer este tipo de cosas hace poquito y miramos que a la gente le gusta, a la gente que nos sigue en la página le gusta y pues todo eso es bonito, ¿verdad? Ayudamos a gente, nos ayudamos a nosotros también, más gente nos conoce y nosotros todo lo que hacemos, como en los videos y todo, tratamos de subirlos para que la gente se motive, para que la gente los vea y más gente haga lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí me explico? Sí. Y por eso venimos a hacer esto, venimos a hacer esto y vendemos las chacharitas, recaudamos fondos y con los fondos compramos tenis, ya miro que le regalamos unos tenis a los niños, compramos despensas, le regalamos a la gente y pues es una bolita que va y viene, pues nosotros regalamos, pero también nosotros recibimos y gracias a Dios la gente nos apoya bastante, la verdad. Este, ahorita lo que quiero hacer es ver si le hay unos tenis a su niña de su tamaño, ¿de qué tamaño eres hija más o menos? Ven, mira, ven. Aquí me encontré, pues aquí estoy con toda la familia, ¿verdad? Este, se me olvidó tu nombre. José Antonio. José Antonio. ¿Y tu hija cómo te llamas? Marcia Yolanda. Marcia Yolanda. Y allá está Juan de Jesús y acá está su mamá también, ¿verdad? Me da mucho gusto conocerlos. Desde el otro día que vinimos, hace como unos... No, ya hace rato que vinimos. ¿Ya habíamos venido? Y vinieron ellos a vender, a ofrecer las brochetas. Le digo, la neta a mí... ¿Qué más le gusta? No, un niño que anda haciendo eso, oiga, me causa mucha ternura, la verdad. Me da emoción, me siento así como que yo vuelvo a cuando era niño, ¿verdad? Porque yo hacía lo mismo, yo le buscaba desde morrillo, pues. Pues yo le estoy enseñando. No, y qué bueno, oiga, la verdad. Porque a estas alturas, sí, hay muchos niños que a su edad de ellos, es alucinadamente... Ya, ya andan, ya andan en malos pasos, pues. Y pues, muchas veces han criticado también. Sí, pero no, oiga, la mejor escuela que les puede dar es esa, créamelo. Estos niños, yo le garantizo que si siguen por ese camino, van a ser unos niños de bien y van a ser fregones, la verdad. Y, este, a mí me encanta, la verdad, me encanta convivir con los niños como ellos, porque yo haga de cuenta que siento como si fuera él. ¿Sí me explico? Y porque así a mí, así me trataban, a mí bien a todo darlos, la gente adulta, pues, ¿verdad? Yo ahorita me aseguramos de los juguetes. Sí, la verdad. Este, iré. Mira, ven, hija. Si se gusta sentarte, este, vamos a, a saludar ahí a la gente. ¿Cómo te llamas, hija? Marcy Yolanda. Marcy Yolanda. Ok, aquí tengo a Marcy, ella es hermanita de ellos, aquí está su mamá también. Vamos a tratar de encontrarle unos tenis de su tamaño. Y, ojalá, y corra con suerte, ¿verdad? Que, la verdad, me da mucha tristeza cuando no les hallamos del tamaño. Ojalá y sí, ¿verdad? Dale, pues. Vamos a tratar de, ya, ver, unos tenis de su tamaño. Este, eres como del 3 aquí, eres como del 5 de americano. ¿Cuatro americano? Cuatro americanos, ¿verdad? Ok, voy a tratar de sacar unos que, que te queden y que te gusten, hija. Mira, estos son del 3, pero probablemente te queden, ¿eh? No, están muy chiquitos, ¿verdad? A ver, déjame ver. Déjame ver tu pie, hija. No, estos van a ser, si no están, a ver, míretelos, por favor. Es, agárralo, hijo, te lo regalo. No creo que te queden esos, hija, pero, míretelos. Van a estar chiquitos, ¿eh? A ver, a ver, si le quedan, a ver, ¿cómo te quedan? ¿Cómo te quedan? ¿Te quedan o apretaditos? ¿Poquito? Mira, mírete, mírete estos, hija. Mira, mírete estos. Ahí, ahí arriba, si quieres, míratelo, ahí arriba, como quieras, como te sientas. Mídete esos, y si te quedan ahorita los, les quitamos la, la esa. Mira, hijo, enséñale los tenis. Mira, ah, esos están bien bonitos, esos te quedaron mejor, esos, mira. Mira, esos le quedaron mejor. Y le queda poquito, por si le queda poquito el pie. Ok, vamos a, ¿quieres esos, hija? ¿Sí? ¿Te gustaron esos? Sí. Sí, ok, vamos a regalarte estos, pues, entonces, ¿eh? Este, esos te quedan apretaditos y estos se me hacen más bonitos para ti. Ay, casi te saco, ¿no? No, 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 no digas eso. Me sale más cara el remedio que el remedio. Ok, pues estos son para ti, ¿ok? Ahí, este, lo único que les puedo decir es que le echen ganas, que ayuden a su mami, que sigan así, trabajadores y honrados, porque la gente honrada en este mundo es la que vale. La gente que hace las cosas bien, la gente que se gana las cosas con el sudor de su frente y son a los que Dios bendice. Es lo que le estaba diciendo yo a ellos. Mire, la verdad, este, mi madre, nosotros siempre hemos sido también de familia humilde, la verdad. Les digo, mucha gente dice, ah, pero que él, y ahí piensan que uno tiene, uno no tiene, pero lo poquito que uno ha hecho, pues, le gusta uno compartirlo, porque uno sabe de dónde, de dónde viene. Uno sabe de dónde viene y lo que uno batalla a veces, ¿eh? Y, este, cuídense mucho, hijo, cuídense mucho y espero volverlos a ver aquí. Yo, yo quiero hacer unos videos musicales y estos niños me gustan para sacarlos en uno de mis videos. Si el día de mañana se me acomoda y si se me presta todo, a lo mejor, este, quiero hacer un video cuando yo era niño, entonces puedo usar a este, a este niño. Si ustedes me autorizan el día de mañana o algo, yo, yo, este, eh, ya sea que me deje su número o algo. El papá no tiene, no, si tiene mucho. No, pues, ah, qué bueno, y me da mucho gusto conocerla. Le digo, y este, y a lo mejor hacemos un videíto ahí y lo uso a él como tapando baches, porque yo tapaba baches. Y yo tengo una canción que se llama el tapabaches. De hecho, la pueden escuchar en YouTube al ratito que tengan chancita, nomás ponganle el tapabaches a Ariel Nuño. Ariel Nuño. Ahorita le voy a dar una tarjetita. Ajá. Sí, soy más o menos conocido en redes sociales. Ajá. Entonces, tengo esa del tapabaches y tengo otra que se llama el bolero. Y podemos usar a él para que, para que él haga como el papel de un bolero. Ajá, sí, ¿por qué no? Y eso es lo que se me ocurre. Probablemente, en una semana o en 15 días, empiezo a hacer esos videos, organizo todo y los usamos a ellos. Imagínate que le costara todo el tiempo cuando le va a tener que sacar una novela. No, pues, platíquenos, ¿verdad? Platíquenos. A ver, pues, a veces es doloroso, porque se hago otras cosas, pero yo siempre he dicho que ellos son los que me van a tener todo el impulso para estar haciendo el bolero. Mire, le voy a decir una cosa. Yo pienso que la visa a veces nos pone situaciones, nos pone situaciones difíciles. Ahorita estamos hablando de usted y todo mi respeto para usted y todo, pero habemos mucha gente que quizás no lo hacemos notar, pero pasamos por situaciones difíciles en el tiempo. Pero lo importante de todo esto no es estancarse en la situación, sino darle para adelante. Y es lo que yo veo, que usted, independientemente de todo, usted, mire, aquí tiene a sus hijos, lo está enseñando a trabajar y eso es una chulada, la verdad. La verdad, es algo muy bonito. A mí, se lo digo de todo corazón y con toda la humildad del mundo, me ha gustado conocer gente como usted y como los niños. Desde el otro día, yo que platiqué con ellos, se me hicieron unos niños, unos tipazos, los muchachitos. Por eso hace ratito que vinieron, dije, hey, ¿quieren algo? Y este, estamos, estamos pa' apoyar, estamos pa' apoyar, la verdad. ¿Cómo han dicho? ¿Quiere una palabra en inglés? ¿En inglés? Es que le dije, a ver, cada palabra en inglés te regalo un juguete y ya me decía, yes, y le dije, sí. Y ahí lo puse ahí, que me dijera palabras en inglés y todo. Le dijo que sí, sí significa, yes, y le dijo que sí. Y luego le digo, teacher, dice, le digo, teacher es maestro y maestra, ¿cómo se dice? Dice, Thatcher. Ah, pues sí. No, le digo, este, dígame su nombre otra vez. Katy. Katy. Hey, si, este, si puede dejarme su número de teléfono o algo. Sí. Este, ahí vamos a estar en contacto y lo poquito que yo pueda apoyarlos cuando venga, traerles una ropita o algo, créanme lo de corazón. De corazón se lo, se lo, lo vamos a apoyar ahí lo poquito que, que podamos, ¿verdad? No, y este, estamos aquí a la orden. Venimos a apoyar a mucha gente, pero quisiéramos apoyar a más. Nomás que a veces el tiempo no nos alcanza y el dinero tampoco, la verdad. Pero poco a poquito se anda lejos y, y vamos bien, como dice una canción que tengo ahí. Dice una canción, dice, vamos bien. Y no es por presumir, pero las cosas buenas ya se ven llegar. Nos tocó perrearla tanto que hasta la toalla pensamos en tirar. Hoy valió la pena todo el sacrificio, ya nos toca disfrutar. Y no, la que les digo que sé, que quiero oponer a él, dice, dice, Desde que era niño tuve que chambear, me tocó hacerle mandados a la gente. Son recuerdos que jamás voy a olvidar, aunque hoy la vida me trate diferente. Muy apenas con seis años comencé, me iba pa' las carreteras más jodidas. Y tapando bachecitos con mi pala, a los que pasaban les pedía propina. En un pueblito muy cerca donde viví, también me tocó chambear lavando carros. Con la feriecita que ganaba ahí, a mi madrecita le daba pa'l gasto. Mi padre, aunque nunca ambicionó riquezas, le atoró para sacarnos adelante. Vendiendo fruta y verdura allá en los ranchos, le desea a su toyotita no te rajes. Fuimos pobres, pero fuimos muy felices, orgulloso yo me siento de mis padres. Y hay que sentirse orgulloso de donde viene uno, la verdad. La verdad que sí, como les digo, aquí vamos a estar, aquí vamos a estar y me da mucho gusto conocerlos a todos, a toda la familia. Mañana no, hijo, pero vamos a estar viniendo otros días, otros días vamos a estar viniendo. Si quieres, denme su, aquí su número. Se me da que ni está grabando así, a ver. Ah, no, así está grabando. Y que se me da que ya se le olvidó. Déjenme su, déjenme su número. Este, ¿cuál es? 74. ¿El área? Así es. Ah, sí, así es. 44. Ah. Seguro. 91. Déjenle más. Mire, le voy a decir, dígame. Ando desde el lado, se me va. Cati, ok, Cati. Mire. No, no le prometo nada, pero si de los, de las poquitas cosas que yo estoy grabando, alguna persona de repente nos dice, hey Ariel, ¿quiénes son los niños? Yo quiero apoyarlos. Le doy mi palabra. Le doy. Que si alguien ofrece apoyo, lo que nos quieran donar, 20, 30 dólares, 40, 50, yo voy a venir. Para que los niños les compren zapatos o para que los lleven a, que compren una pizza o lo que sea. Es más, este, dejen grabar su número. Y si mañana me desocupo pronto, tengo una sorpresa para ellos. Ok. Madre y mañana. Este, aquí vamos a estar, pero es que vamos a hacer varias cosas. Cati y Juana, le voy a poner en el valle. Valle. ¿Valle del campo, da? ¿Valle a cuánto es el valle? Valle del campo, da. Con mamá de los niños, ¿eh? Con mamá. Así le voy a poner para identificarla. ¿Allá? ¿Mande, hijo? Allá, ¿cuánto es un dólar? Un dólar son 20 pesos, hijo. Un dólar son 20 pesos. Si mañana se nos acomoda todo y si Dios quiere, mañana vamos a hacer algo. Y si no, la próxima vez, pero ya más o menos le sé las medidas y todo. Y si no, yo le puedo mandar un mensaje y le pregunto como cualquier cosita. ¿Verdad? Ahí le voy a mandar. Si agarra WhatsApp, ¿verdad? Sí. Valen 50, pero 50. ¿Sí? ¿No te quería llevar uno? Agárrela, se la regalo. Hola, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo querés? Sí, agárrela, no se preocupe. No, no, sí te quedó. Nada más chiquita. Esa es mía. Esa es mía. Sí, sí, sí. No, este número lo uso nada más cuando vengo para México. Nada más chica. Y no me lo sé, pero ya lo voy a dejar para siempre. Porque ya mucha gente quiere que les dé el número de aquí. Y ya lo voy a dejar. Entonces ya lo tiene ahí usted. ¿Sí le entró la llamada? ¿Me dijo que se llamaba? Ariel. 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 Ariel, Ariel. Ariel. ¿Y en cuánto vende la cajita de Legos? ¿Quieres Legos, hijo? Sí. ¿Cuál es? La caja de Legos. ¿Son muchos? Sí. ¿Sí? ¿Ahorita? La sienta más chiquita. Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?